Jefe Nicole, ya se encuentra listísima. Y hay que refelicitarla porque anoche uno de sus sueños hizo realidad, así que felicidades. Vamos a hablar más adelante. Sí, las buenas vibras con usted y está divina. Está el cascarón de huevos fritos, me encanta. Mi hijito, creo que fueron un trillizo, quintillizo, no sé qué fueron. Pero bueno. Pero la verdad que contenta. Qué madre que tiene usted, pero así yo me saco el sombrero ante su madre y le digo, la verdad que es señora, una madre, pero ejemplar. La quiero de madre, no de suegra porque usted sabe que fue, pero la quiero de madre. No, yo también orgullosísima la verdad de ella, es una mujer espectacular. Es una mujer 4x4 igual, o sea que a todos. Y eso nos ha enseñado yo también creo un poco a nosotros. Qué rico. Bueno, ¿me extrañaron ayer? Sí. Mucho. ¿Sí? No. Ya, ya estuve, ya, ya. A lo mejor no voy a volver a preguntar eso. Oye, Nicol, no entremos en detalles, pero ya sabe que aquí la envidia huele, huele más. Sí, sí, por supuesto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, chicos, les cuento, es de que vamos a preparar un desayuno navideño. Es un poquito extravagante, quizás no muchos los conocen, pero esto se come mucho en las partes donde hace mucho frío. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser un revuelto de champiñones. ¿Quién en verdad qué se trata y qué tiene? Vamos a verla. Para el revuelto de champiñones vamos a necesitar champiñones, mantequilla, queso crema, tomillo, huevos, papas, leche, sal y pimienta. O sea que esto, ustedes dirán, papas, ¿por qué papas? Ya van a ver más adelante. Pero mi querido Franklin, nosotros tenemos algo especial. Así es, le dimos la bienvenida el día de ayer, querida Nicolcita, y nosotros damos un aplauso, por favor. Insector Cocina. ¡Ay, señores! ¡Es rico el momento para presentarlo! Porque ya está más que lista nuestra querida y hermosa Nicol, que estaba discutiendo con Anita quién limpia o quién no limpia. ¡Con ustedes, Nicol y Chuchita! ¡Hola! ¡Mira, mira esa cadera de Chuchi! ¡Mira esa cadera de Chuchi! ¡Vamos, mi señora hermosa! ¿Saben qué? Me dijo, por favor, desoxídeme un poquito la cadera. Tengo una cita ahora en la noche, me dijo. ¡Ay, por Dios, no hable, calle! Perdón. Esas cosas no se comentan. Va a disculpar, va a disculpar. ¿Saben dónde estaba Chuchita ayer a la hora de la inauguración gran, gran, gran de su edificio? A ver, ¿dónde? Dígame, porque estoy enojadismada. En el quiropráctico, practicando para hoy. ¡Mira! ¿Dónde está? Ella que dice ser su amiga y se jacta de esto. Oye, pero qué chismosas se han puesto tan niñas. ¡No! ¡Mala! ¡Mentira! ¡Mereza! ¡Mentira! ¡No! ¿Por qué cantaba ayer la canción La colita es mía, doctor? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Ahí, estaba con la espalda, castigada. ¿Por qué? ¡Rosario! ¡Eh! ¿Por qué me la hacen esa, mi chuchi, querida? Es la espalda. Y no ha funcionado hasta que aquí. ¡Hola, Ros! ¡Hola, mi querida! Señora Chuchita, ¿tiene algo que decir usted? Que se dé la espalda. Que tiene que dar la espalda. Perdón, perdón. ¿Tiene prueba de eso? Tengo. ¿Quiere? Pásamela, pásamela. Aquí veo, me miren mi celular. ¡Tenemos pruebas! ¿Por qué ayer estaba cantando la canción ECO, 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 ECO? ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, les comento Este plato va acompañado de un puré de papas Ustedes van a hacer el puré normal que ustedes saben hacer Van a cocinar papas con agua y sal Lo van a colar Y una vez que ustedes lo tengan eso van a aplastar Miércoles Saludos para mi amigo Gazawi Y bueno Lo van a colar Van a aplastar el puré Le van a poner un poquito a poquito de leche Porque este puré va a estar un poquito más cremoso Y para eso le vamos a poner queso crema Madre mía Mientras eso sucede Igual pueda cocinar con alguien Cada persona podría estar haciendo los champiñones Los champiñones ustedes lo van a cortar En la minita Lo van a saltear un poquito previamente Para que tomen un poquito de color Le van a poner un poco de tomillo Le pueden poner orégano, todo lo que ustedes quieran Una vez que tengan eso Le van a agregar un poco de huevo Y lo van a hacer tipo revuelto A mí no me gusta tan cosidito O sea que lo voy a dejar prácticamente así Si a ustedes les gusta que sea el huevo más cosido Van a dejar que cuaje más Ay, qué rico se ve Entonces vamos a servir, Rau Vamos Estos desayunos, ¿sabes qué? Eran espectaculares Dígame, ¿pa' qué soy buena? ¿Quieres servir? No me lo diga tan así Dígame, dígame, ¿quién hay yo? Yo le voy a peropear, Rau Yo le voy a peropear No se preocupe Oye, esta de aquí estoy un poco nerviosa Chichita me está sacando ¿Por qué? Me quiere hacer algo Yo estoy acá para defenderla No se preocupe Mírenla Pero hoy... Cada vez se está acercando más Pasa un cuchillo ¿Por qué tanta maldad? Creo que quiere que le corte más el pelo A ver, salió, ¿viste? ¿Verdad? Ya, chichita, venga Le voy a decir a mi pinquiamía Que la disculpe No seas rencorosa Es que ahorita nos acuchilla Bueno, acá tenemos el puré Ya he hecho como un cometita Ustedes van a poner en el medio Un poquito de puré Y lo van a esparcir Hacen prácticamente Ponen acá y hacen la cuchara así ¿Les parece? Entonces a eso le van a poner Un poco de igual Del revuelto que tenemos Por acá ¡Guau! ¿Sabe qué, Nicole? Yo sé que la gente en su casa Sí está envidioseando Pero... ¿Está qué? Envidioseando En su magia de potencia El orégano me lo que sepa Ay, porque cuando yo no vengo Le digo que me ponga igual Así, bien No Yo cerro Yo sé que extraña mi comida Por lo menos eso que extraña Más después de otro programa Le extraño a usted Le vamos a poner un poquito De orégano por encima también Pueden ponerle perejil Lo que ustedes quieran Vamos a ponerlo para acá ¡Qué bueno! Pueden ponerle tomate Pueden ponerle lo que ustedes quieran Igual como para darle un poquito De color Pero esto es un desayuno De campeones, chicos O sea que... ¿Va a haber foto? ¿Va a haber foto? ¿Va a haber foto? Esta es la sugerencia Cerramos el sector A la pausa Y ya venimos ¡Ay, vamos bien! Pura Vida presentó El Sector Cocina